Bienvenidos Estilócratas a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y hoy en este video hablaremos acerca de Michael Kors, para que entendamos como es un negocio, como se emprende y como se triunfa en el para convertirlo en un imperio. De manera simple, el lujo significa materiales de la mejor calidad, el mejor tratamiento para estos y el diseño que sacan todo el potencial estético y funcional de los materiales, para que estos brillen en todo su esplendor. De ahí la importancia de saber quienes diseñan y que marcas producen calzado, ropa, relojes o accesorios de lujo, pues son estas firmas especializadas en producir un estatus en sus productos. Amigos Estilócratas, ustedes podrán pensar que el alto costo de este tipo de marcas las hace estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, vale la pena mencionar que, al igual que un buen reloj dura años, de la misma manera un traje fino o un abrigo también puede durar años. Por lo tanto, sea la prenda que sea, es una inversión que nos permitirá acceder a estilos de mayor elegancia. Por este motivo, hoy nos conoceremos mejor a un diseñador que se ha enfocado en el lujo. Es Michael Kors, diseñador de renombre internacional que diseña accesorios de lujo y ropa premium. Su compañía, el mismo nombre, fue fundada en 1981 y produce una amplia gama de productos incluyendo accesorios, calzado, relojes y joyas para hombres y mujeres, además de una línea completa de fragancias reconocida a nivel mundial. Michael Kors es reconocido principalmente por ser uno de los mejores diseñadores de bolsos, carteras, zapatos y accesorios de piel y cuero. Se ha llegado a decir que los mejores trabajos con piel han sido hechos por Michael. Se disputa el trono del lujo en este aspecto con Louis Vuitton. Es recomendable que los caballeros revisemos su catálogo de carteras. No hay nada mejor en calidad de diseño. Michael Kors nace el 9 de agosto de 1959 con el nombre de Carl Anderson Jr. en Nueva York. De madre que era modelo y un padre a un estudiante universitario. Sus padres poco tiempo después se divorciarían y su madre se casaría con Bill Kors, recibiendo un nuevo nombre y apellido, el joven Michael Kors. Kors se inclinó por la moda desde su infancia. Cuando su madre se volvió a casar, Michael diseñó su vestido de novia. De adolescente, Kors diseñaba y vendía su ropa desde el sótano de sus padres. Kors asistió al Instituto de Tecnología de la Moda en Nueva York. Se retiró después de nueve meses y comenzó a trabajar en una boutique llamada Lothar. Comenzó como vendedor y después fue promovido para convertirse en el jefe de exhibición visual de la tienda. No obstante, su inicio como diseñador se debió a que la boutique Lothar estaba junto a una tienda de lujo dirigida por Daun Melo, director de moda de Bergdorf, quien lo anotó y fue entonces que en 1981 cuando Kors lanzó por primera vez su marca femenina Michael Kors en Bergdorf Woodman. En 1984, Kors realizó su primer desfile homónimo. En 1990, Bergdorf Woodman lanzó Kors como licencia, pero fue hasta 1997 cuando Kors lanzó una línea de ropa de bajo precio. En 1997, la casa de moda francesa Céline designó a Kors como diseñadora de ropa femenina lista para usar. Jugó un papel fenomenal en revivir la marca y sus colecciones de ropa fueron ampliamente aceptadas. En 2003, Kors dejó Céline para concentrarse en desarrollar su propia marca homónima. Un año después, lanzó la marca de moda Michael Kors, marca que exhibe bolsos, zapatos y ropa de mujer. Se convirtió en un éxito mundial y hoy cuenta con más de 770 tiendas en ciudades como París, Milán, Londres, Cannes y Tokio. En 2004, Kors fue seleccionado como juez para Project Runway y dudaba mucho de su éxito. Tenía la impresión de que mostrar moda en la televisión no era una buena idea, pero en contra de sus predicciones, el espectáculo resultó ser un gran éxito. Kors rápidamente ganó reputación como juez por su ingenio rápido y comentarios contundentes. En 2012, dejó el espectáculo. Michael Kors formó parte del Time 100 del 2013, una lista anual de las 100 personas más influyentes seleccionada por la revista Time. Se ha consolidado como marca y como diseñador que varias celebridades han usado ya sus vestidos, tales como Michelle Obama, para su primer retrato oficial. Kate Hudson y Olivia Wilde llevaron la colección de Kors a los Golden Globes Awards en 2016. Además, la ropa deportiva diseñada por Kors ha alcanzado un éxito inmenso. Sin dudas, un diseñador que aún tiene mucho que ofrecer. Esperemos que les haya gustado este video y que sea de utilidad todo lo que dijimos. Y les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a un video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video nuevo en el aire. Y el renglón de Únete, púlselo por unirse en nuestra comunidad. Muchas gracias.